Por mi vida yo anhelaba encontrar satisfacción Y perdido me encontraba buscando la salvación Oh, aleluya he contado lo que siempre yo busqué Cristo satisface mi alma por tu sangre santo soy Ya sin fuerzas me contaba Sin valor para seguir Cuando Cristo sumó Dios sentí a mí Oh, aleluya he encontrado lo que siempre yo busqué Cristo satisface mi alma por su sangre santo soy Santa Fe de esperanza A la vida a mí Dios sentí a mí Oh, aleluya he contado lo que siempre yo busqué Que siempre yo busqué Cristo satisface mi alma por tu sangre santo soy Por su sangre santo soy Por su sangre santo soy Soy ¡Aleluya, Señor!